El cine de ciencia ficción Y hoy vamos a recordar los invasores de Marte Los invasores de Marte es una película estadounidense del año 1953 filmada en colores de 80 minutos de duración cuyo título original es Invaders from Mars producida por Edward Alperson y dirigida por William Cameron Mencies sobre una historia de John Tucker Battle guionizada por Richard Blake que contó con la fotografía de John Seitz y el montaje de Arthur Roberts con música de Raoul Crash Suar y no acreditado Mort Glittman fueron sus intérpretes el niño Gene Meehan como David Maglian Elena Carter como la doctora Pat Blake Arthur Franz como Stuart Kelston y el narrador de la película Leif Erikson como George Maglian Hillary Brooke como Mary Maglian Morrie Hankrum como el coronel Fielding Janine Perrot como la niña Kathy Wilson y además les acompañaron William Phipp Milburn Stone y Max Warner y no acreditados participaron Faye Baker Barbara Billingley Peter Brocco Richard Deacon John Eldredge William Forrest Bert Freed Bob Herron Douglas Kennedy Frank Wilcox y Ed Wolfe una noche el joven David Maglian se despierta por una fuerte tormenta desde la ventana de su dormitorio ve un gran platillo volador descender y desaparecer en el área de una arenera detrás de su casa sale de su dormitorio apresurado a decírselo a su padre el científico George Maglian quien va a investigar la afirmación de David y cuando Maglian regresa mucho más tarde en la mañana David nota un pinchazo rojo inusual en la nuca de su padre que ahora se está comportando de una manera fría y hostil David comienza a darse cuenta de que algo anda muy mal y que habitantes del pueblo están actuando exactamente de la misma manera a través de su telescopio ve a la niña vecina Kathy Wilson desaparecer repentinamente bajo tierra mientras caminaba por la arenera David va a la comisaría en busca de ayuda y finalmente expuesto bajo la protección del médico del departamento de salud la doctora Pat Blake quien poco a poco comienza a creer en su loca historia con la ayuda del astrónomo local doctor Stuart Ketton y la doctora Blake David pronto se da cuenta de que el platillo volador es probablemente la vanguardia de una invasión del planeta Marte ahora orbitalmente muy cerca de la tierra el doctor Ketton se pone en contacto con el ejército de los Estados Unidos y los convence de que deben ir de inmediato a una importante planta de investigación de cohetería del gobierno que se encuentra cerca en poco tiempo el pentágono reúne tropas y tanques bajo el mando del coronel Philbin y se descubre un complot de sabotaje alienígena en la planta que conduce de regreso al arenero y el ejército rodea el lugar de aterrizaje del platillo alejados de la búsqueda del ejército la doctora Pat Blake y el niño David son succionados repentinamente bajo tierra y capturados por dos humanoides verdes altos de ojos rasgados que les llevan a través de túneles hasta el platillo volador las tropas del ejército localizan y abren una entrada a los túneles y el coronel Fielding con un pequeño destacamento se dirigen hacia donde está el platillo para enfrentarse a la mente maestra marciana que tiene una cabeza verde gigante con una cara humanoide encima de un pequeño torso verde parcial con varios tentáculos verdes como brazos y está encerrado en una esfera transparente el marciano es asistido por mutantes sintéticos altos verdes y mudos bajo órdenes mentales de su amo los humanoides han implantado cristales de control mental en una base del cráneo de sus víctimas secuestradas obligándolos a intentar sabotear un proyecto de cohete atómico que se está construyendo en una planta militar cerca de la ciudad y si los atrapan los dispositivos de control mental explotan y provocan una hemorragia cerebral mortal las tropas y el coronel fielding con la doctora pat blake y david acuestas abren fuego contra los mutantes que los persiguen mientras el grupo escapa del platillo después de una breve batalla en los túneles regresan a la superficie se dan órdenes para que todos abandonen rápidamente el área y las tropas de fielding colocan cargas explosivas cronometradas a bordo del platillo david corre cuesta abajo lejos del arenero y la artillería abre fuego hacia el mismo mientras el cronómetro de las cargas se acerca lentamente a cero después de la gran explosión david está replentinamente de regreso en su cama durante una tormenta de truenos y relámpagos corre al dormitorio de sus padres confundido y asustado y le aseguran que solo estaba teniendo una pesadilla y le dicen que se vuelva a dormir regresado a su cama se escucha más viento y truenos fuertes y se levanta de la cama de nuevo acercándose a la ventana y ve como el mismo platillo volante de su pesadilla desciende lentamente al arenero a lo que responde para sí vaya la historia es notable por la novedad desde el punto de vista del niño Jin Mihan que es la estrella de esta película y hace un buen trabajo y no tuvo una carrera como actor volvió siendo parte del remake de esta historia en 1986 interpretando al jefe de policía Lucy Potter quien fuera una de las habitantes de Munchkins en el Mago de Oz de 1939 interpretó a la cabeza marciana encerrada en el cristal y mucho tiempo después recibió cartas de fanáticos de la película comentándole cuánto los había asustado cuando eran niños Camerón Mencies dirigió con eficacia y técnica moderna con el apoyo de un acertado montaje y buena fotografía en color más interesantes efectos sonoros convirtiéndola en una película de culto Los invasores de Marte fue rodada en los estudios Republic de la ciudad de Los Ángeles y el estreno premier se llevó a cabo en la ciudad de Detroit en Michigan el 8 de abril de 1953 y el 22 de abril se estrenó en todos los Estados Unidos y en la Argentina se estrenó el 12 de octubre de 1955 en el cine Océan de la ciudad de Buenos Aires y esto fue el cine de ciencia ficción recordando hoy esta muy interesante película del año 1953 que se llamó Los invasores de Marte de Marte